¿Cómo lograr el equilibrio financiero de la provincia? 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 y hacer un frente político significa sumar las voluntades de aquellos partidos que históricamente estuvimos en acuerdos frentistas anteriores. No vamos a forzar unidades como sí lo están haciendo quienes pregonan la democracia y en la última, no sé si llamar la elección interna porque no hubo y votaron 300 personas, obligaron 200, dicen acá que fue Nuevo Goyá, obligaron a una lista única. Y sin duda también van a obligar. Nosotros vamos a optar por el consenso y garantizar también que todos puedan sumar a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Porque esto desenmascara también cuando el gobierno quiere plantearle a la sociedad que la alternativa democrática son ellos y nosotros seguimos siendo el pasado. Nosotros vamos a ser el futuro porque tenemos los mejores cuadros dirigentes y porque además tenemos la propuesta política para poder... Sacar la delante de la provincia. Tenemos que ir a esta elección con nuestros abuelos que nos han enseñado la contenta y la victoria de vida. Tenemos que ir a esta elección con los dirigentes, con los rondeos de Juan Perón, de Eva Perón, y con nuestros 30.000 desaparecidos que nos dan que le encamino de la victoria de octubre. ¡Hasta la victoria, compañeros! ¡Gracias!